Mi nombre es Carlos Avalle y esta es una invitación para los días martes de 19 a 20 horas a escuchar La Cultura del Payaso, un programa sobre artes plásticas, cine, teatro, música, literatura y todos los temas que nos apasionan sobre la cultura universal. Los espero entonces los martes de 19 a 20 horas por la FM 103.3 en Miramar de Ancenusa, Córdoba o en cualquier lugar del planeta que se encuentren por la www.otrosnosotrosradio.com.ar. Recuerden, La Cultura del Payaso. La Cultura del Payaso